Un domingo más llega la revista diocesana Iglesia en Sevilla a sus parroquias. En esta ocasión traemos a la portada la Pascua del Enfermo, que se celebra el próximo domingo 5 de mayo. De hecho, dedicamos las páginas centrales a este tema con un reportaje en el que contamos la experiencia de distintos agentes de la Pastoral de la Salud que acompañan a enfermos en los hospitales. Por su parte, el arzobispo de Sevilla dedica su carta dominical al Día de la Madre y como no podía ser de otra manera, señala como la Virgen María es modelo y referencia nuestra. En la revista pueden encontrar numeroso contenido actualizado de la diócesis, pero os recomendamos la lectura del reportaje en la página 10 sobre las cáritas rurales. Finalmente, destacamos el testimonio de la página 14 en el que podrán conocer la historia de un matrimonio inspirador y cómo han acompañado la enfermedad de dos de sus hijos. Recuerde que pueden encontrar esta y toda la información de la diócesis de Sevilla en nuestra web archisevilla.org y en nuestros perfiles en redes sociales. Les deseamos un muy buen fin de semana.